Llega un mega evento a Kennedy Park, Staff de Violence, por Operación Jesucristo, Azteca Tucson y Nuestra Hora con Leti, este primero de octubre, ayudando a organizaciones sin fines de lucro y a negocios locales con exposición de productos y servicios. Y mucho talento local, desde mariachi, vale folclórico, música en varios géneros, cierreño, urbana, cumbia, rock en español y en inglés, mucha comida, brinca brinca para los niños, patrocinado por El Güero Canelo y Some Printing. Los esperamos al evento Staff de Violence.